¡Queremos el sactero! ¡Porque el vaso va a empezar! ¡Vamos a olvidar! ¡Lleva el macho romano y arrancó! ¡Lleva el reto! ¡Lleva el reto! ¡Lleva el reto con la espuela! ¡Lleva para un poquito! ¡Le damos los juegos! ¡El hombre le da la rienda! ¡Y luego ya va a llegar casi al tiempo! ¡Lleva para la espada! ¡Y el tiempo de pasar! ¡Hay un tiempo de jornada suficiente compañero! ¡Otra vez en el sendero! ¡El gran poeta me dice en un santiamén! ¡Y lo que dijo está bien! ¡Pero sepa compañero! ¡O empañador guitarrero! ¡Me dicen que está bien! ¡Pero mirá vos queridito! ¡Se va! ¡Lleva el reto! ¡Lleva el reto! ¡Allá! ¡Arrenda para la izquierda del escenario! ¡Buscando por las espuelas con el revento! ¡Ahí va el paisano! ¡Y el sentado en el basto! ¡Lleva el reto! ¡Lleva el rato! ¡ Medalizarle! ¡Un camón de otro! ¡Lleva el reto! ¡Ahí está! ¡Se va el paisano! ¡El bombe ethnicityo después de Néstor Gómez! ¡Vamos Néstor viejo! ¡Ya cruzó el Rometa con la patita! ¡Bien abierto! ¡Mare ganchado a la altura de la cincha! ¡Y salir a hacer espectáculo! ¡Ahí salió Néstor Gómez! ¡Sale medio a la trampa adelante para el costado! ¡Ahora si no va a querer cortar los pere gastos reservados! Y de dentro los apadrinadores y los payadores también, Horacio Bausa quiero entregarte mi saludo Y ya se corrió el perico, la siente súper agordiza, está un poquito en fiesta Ahí está la verdad que moda el perico, cuando la llego a este bien paradista seguramente De Gustavo, le va a dar el premio al atador, ya le voló la careta Y ya de un momento a otro, viene el ganchón, cuando se corre el botón Aprovecha a ver al paisano, y la esquina el pertenece, ¡chocó! ¡Balo! Abre casi la Belén, la presión que hago la escuela, unos abalanzos que he cortado Ahí está, no le da mucho juego a la Belén, le da razón por la escuela el paisano Y el chocó de la presión, hija, no Andamos al paisano, va a ir agilizando la cruza porque tenemos 75 mortas ¿Qué eran? Estamos mal, ya quedan menos Ahora quedan menos, sí, tiene razón Ahí está, que fue el pichón romero, no empezó a buscar el color al paludo Según el color realmente, no tiene cargada Vean que le da, riendo al pichón, ese en el medio del campo Se pone nido el cortejo Y bueno, se acabó la escuela Ahí va el pichón romero Un jinete de estofado Que son bien cerquita del palacio Y pa' siempre me quedé No crean los personajes ¡Ay, perdóname, dame, se fue Gerrito Ruiz ¡Ah, ya se fue el seño! ¡No, nunca con la después del paisano! ¡Ah, ahora sí le pega una media vuelta! ¡Abalanzos! ¡Le puso Rito y me lo deja! Por el camino guarda Se guarda que quedó quietito Espera que no pase nada A ver parece que lo pichó A ver ¡Mana de largada! Emiliano Baira y jinete El satanás es reservado Que la marca de Sequeira Salió ahí Calabranca Salió el satanás Emiliano Baira Veo que lo empezó Al estar de Martínez Arriba del satanás ¡Y el tiempo! ¡El satanás concomiaba! ¡Y el otro es muy infiel! ¡Parece! ¡Y este Alberto Segovia! ¡El palenque número 2 de la marca de Vallejo! ¡El regreso del tornillo! ¡Que salió de media vuelta! ¡Mira que viste concomiada! ¡Sueca el martero! ¡Le echa que fuera del basto! ¡Y que denle camino! ¡El tornillo se cubre en el WP! ¡Abal Paisano! ¡Se llama Matías Al! ¡Lleva la marca también! ¡El propietario! ¡Que lo marca en el caja en el 1! ¡Logueron en el 2! ¡Y dice que para el 1-3! ¡Mira que lindo! ¡Mira que lindo el campeonito! ¡El primero le ganó el seco! ¡Lo lleva sobre el pescante! ¡Le va haciendo un cambio! ¡Va como fue el hombre! ¡Cuando va a tener su tiempo! ¡Es un tiempo de jornada! ¡Mira que parque! Porque el santiagueño se calienta fácil ¡Me voy a comenzar la tambarea! ¡Vamos Llanariejo! ¡Que anda estando bueno en este momento! ¡Salio de vivongada! de la marca del café no le da mucho fuego a la reservada gana excepcionalmente el surdo finete con el tiempo vamos viejo Adán la pastilla de la marca del riesgo no hubiera una reservada que realmente saque por familiar al alcalero mira que nota ahí tenés mirá el alcalero que gracias se merece el aplauso cuando van a dar allá el tiempo que los peguen a cabelo un campeón de la marca ahí está Palacio San José en la sexta edición consecutiva del festival de Chinesián y de San Pedro ahí me mueve esta vuelta de la vez de la bandera del jinete de la mano son campeones y un hombre que viene de la espada de la rete que de esa liga está reservada de la marca de otro viejo jinete que habrá dado vueltas de honor en la que el tiempo no existía si no va a bajar que no era hoy de la mano en la pastilla ha conseguido esta vuelta de honor nuestro querido jinete a escalero cosa importante me ha traído el canto del pasador porque piensa el monstruo 3 que viene el penacho de la urea y Javier y Ramal está dejando el cito que se calentó el canto de la jinesiá ahí viene el canto ahí viene el canto ahí viene el palpador también póngale 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 le va dando la rita se te estuvo un poquito de palo por ello cuando va a bajar esto que lo que viejo tan pelo que alguien lo pija para la